Cambiando de tema, el presidente López Obrador aprovechó su primer conferencia mañanera para hablar sobre el conflicto entre México y Bolivia. Advirtió que la instrucción que tiene la Cancillería Mexicana es no entregar a la justicia boliviana a los exministros, entre ellos Juan Ramón Quintana, a quienes ya se les otorgó la protección del asilo político, pese a que cuentan con órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. López Obrador también habló sobre los señalamientos del EZLN de defender hasta con su vida las tierras indígenas que pudieran verse afectadas por la construcción del Tren Maya. El presidente le restó importancia a estas declaraciones, ya que aseguró solo es propaganda que no tiene sustento, ya que la obra traerá mayores beneficios para toda la región sureste. ¿Usted qué opina? Estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así.